Harold Preciado, la oferta de Turquía y video en el estadio del Deportivo Cali Eduard Caicedo y el otro par de futbolistas que saldrían del Deportivo Cali Cali regresó a estudiar palma seca para trabajos con el varón Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con esa primera noticia que dice Harold Preciado de la oferta de Turquía al video en el estadio del Deportivo Cali Se vienen horas finales en la decisión que tomará Harold Preciado respecto a su futuro Mientras negocia con el Deportivo Cali para el regreso de su organización para jugar en Europa Es el club Giresunpor En la primera edición de Turquía el equipo que recientemente ascendió Es en busca de reforzar su ataque y envía una propuesta para fichar a Harold Preciado La opción está analizada por el futbolista y su representante Que alabe el negocio con posible retorno al Deportivo Cali Tras varias semanas de entrenamiento con el plantel del cuadro verde y blanco En lo que empezó siendo como una puesta a punto Mientras surgía alguna oferta para un nuevo traspaso Fue convertido en la posibilidad de quedarse en el club como refuerzo Algo se vivió con Michael Ortega La fórmula intenta repetirse con el goleador que tuvo Deportivo Cali en el título del 2015 Preciado salida luego de terminar contacto con el Shansai Football Club En el fútbol de China Ahora espera opciones Deportivo Cali le ofrece una que económicamente no compite con la que ya ha tenido Ni lo que puede ofrecer otros equipos De ahí el cuadro verde y blanco está buscando patrocinadores para recibir la mejor opción posible Mientras eso pasa y se analiza también la chance del Giresunpor El futbolista continúa entrenándose en Deportivo Cali este domingo Hizo parte del grupo que participa en el estadio del club El mismo compartió las imágenes en sus redes sociales ¿Qué quiere decir con eso? Y aquí vamos a ver el video gente de Bueno gente pues lo que acabamos de ver pues más el video Pues para mí pues digo sí es Europa Pero es que un equipo recién asentido de la segunda división de Turquía es como Sí y no Yo lo barajaré yo estudiaría la posibilidad de ir pero sin vaga muy bien Pero es que un equipo como que recién apenas asentido de la segunda división de Turquía La primera es como Y es que también dice Fuego Europeo Turquía le pueden dar hasta Yo digo que cuatro años de contrato Tres dependiendo como le haya en Europa Y qué tal que lo estén mirando otro equipo y digan ve al precio Bueno traiga uno para nuestro equipo Ya verá el qué hace si Cali Europa El día de ciratos están en las manos del representante Y el Cali pues está tratando de conseguir patrocinadores Para poder subirle un poquito más la ficha Decir vea es lo que podemos dar Esos patrocinadores con los patrocinadores vamos a ofrecerte eso Y ya verá si le gusta o no Si se llega a un acuerdo firmará Y pues la hinchada estaría contenta porque ya con Michael Ortega Y dejar al preciado Uff sería un ataque Demoledor gente Habría que esperar que sucede si el jugador decide Europa o Deportivo Cali Bueno gente continuamos con esta noticia que dice Eduard Caicedo y la otra parte de futbolistas que salen del Deportivo Cali Estos movimientos en el mercado fichados oficialmente confirmó el regreso de Michael Ortega Y la salida de Eduard Caicedo Sigue trabajando en la llegada y salida futbolista Sobre esto último hay una edad que será confirmada en breve Lo oficial por el momento en el Deportivo Cali es el regreso de Michael Ortega Quien estuvo entrenándose durante un semestre con el equipo Luego de su salida del Omonia Nicosia en Chipre Venció el cuerpo auténtico directivo así tendría aquí la oportunidad nuevamente en el club Firmó un contrato por seis meses También está la salida de Eduard Caicedo El zaguero que volverá a ser cedido de hecho ya viajó a Ibagué A Chipre estará las pruebas de rigor para ser confirmado como no jugador del Deporte Solima El actual campeón de la Liga Pet Play La idea es que allí juegue a presa durante un año Lo que alista el Deportivo Cali Tiene que ver con más salidas Se está trabajando en ello y lo que se conoció según varios periodistas Apunta a que final del contrato con Harold Gómez El defensor que volvió el club 2020 procedente del club Atlético Caramanga Terminaría anticipándose su vínculo Habría una rescisión del contrato para que tenga otras posibilidades en su carrera Y está el caso de Michael Ramos El atacante de 23 años que llegó al club procedente de Cucuta Deporte Y quien en su primer semestre con la Camila Deporte de Cali hubo 11 partidos E hizo un gol A Águilas Doradas La idea es que conseguir su salida de préstamo E irá a Envigado Pues gente aquí lo vamos a llegar con un video que sacó en el tweet del Deportivo Cali Pues lo sienten a ver como PAUSE Bueno, gente, pues ya saben que Eduardo Alcaicedo, Michel Ramos Se quieren ir, lo van a llevar cedido Lo de Eduardo Alcaicedo ya está prácticamente Casi, casi confirmado Falta que ya se confirme totalmente Ya pasó el examen médico Pues Lima lo quiere seis meses Pero el Cali lo quiere ceder un año Y pues, Michel Que viene de un juego deportivo Mi color También va a ser cedido, algunos jugadores van a ser cedidos Pues todavía no se habla de que el Cali quiera vender jugadores No, no, pero sí ceder Así que pues Habrá que esperar en el próximo día, a ver qué sucede con este par En nuestros jugadores, a ver quién sale Quién se ha cedido Y cómo el Cali va a afrontar con la plantilla Que le va a quedar para el 21-22 Que hasta ahora es la misma contratación que ha hecho El Cali, es de Michael Ortega Procedente de Nicosia, Chipre Así que pues, hay que esperar a ver en los próximos días Cómo se mueve el mercado para el Deportivo Cali Y hacer lo que pueda con Pues con lo poco que tiene de plata Así que pues Ahí habría que esperar gente Y me tuve en la cara de comentarios Qué jugadores Pues Con lo que puede el Cali Te gustaría ver en el Deportivo Cali ¿Cómo tú armarías tu once ideal? ¿Por qué no? Tu once ideal Bueno, estamos con esta última noticia Que dice Casi regresó a su estadio de Palma Seca Para trabajar con el balón Sigue la expectativa sobre el acuerdo con Harold Preciado El Deportivo Cali completó una semana de entrenamientos Tras cumplir un corto periodo de vacaciones Y luego de enfocarse en la parte física Este domingo regresó a su estadio de Palma Seca Para tener contacto con el balón El técnico del Floris Programó una sesión de 60 minutos En Casa Verde Blanca Bajo un intenso calor Para observar el funcionamiento Juntó pocos días de inicio De la Liga Pet Play 2 2021 En la que otra vez Tendrá como objetivo Buscar el título Los volantes Yohan Valencia Antes Colorado Estuvieron muy activos En la tarea de contención Aunque el primero Está en la lista De quienes podrían salir Si llega una oferta atractiva El directivo Sionó darle continuidad El contrato de Timor El Charrua Que concluye en diciembre Próximo un mes Después de que el actual Comité de Cotillo Entregue su mandato Hasta ahora Con el profesor Arias Ha sido cinco Ciertamente sin lograr El objetivo Pero se aguarda La esperanza De que dicho proceso Pueda combinar De una mejor manera Por el plantillo Aunque se mencionó Una oferta de Turquía Para dar el precio El club sigue trabajando En conseguir recursos Para garantizar un acuerdo Con el atacante Tumaqueño Y el que se mantenga En la promesa De querer vestir La camiseta del elenco En el que hizo Voy a dar el fútbol Colombiano En el año 2015 En esta visita De que el Cali No tendrá Este semestre De competencias Internacionales Es probable Que la salida De lateral derecho Harold Gómez Y el delantero Cucuteño Michel Ramon Quienes han tenido Poca participación Con el equipo Pues bueno gente Se sigue hablando De que Michel Ortegas Y Harold Gómez Pues van a salir cedidos No es que Y Edward Caicedo Van a salir cedidos No todavía No se ha visto De que los quieran Vender No se saben Y también se rumorea Hace semana Se rumoreó Johan Valencia Que quería El técnico Racing Juan Antonio Piz Y Johan Vásquez Que les ha dado Muchos likes A todo lo que publicaba Juárez Hay que esperar A ver como termina Tu situación Para el Deportivo Cali Pues El Cali regresa A entrenamientos Con balón Después de una semana De entrenar En el Estadio del Cali Así que Pues está poniendo a punta Y esperemos que El Cali tenga Mejor Finalización de torneo Que hizo en el primer Semestre Que en este segundo semestre De este año 2021 Tenga una mejor Finalización Al menos Que en las semifinales Y también la Copa Que llega a instancias finales Como una final Y ganando ¿Por qué no? Que se me apunta De ganar en el 2019 Pero la partimos con Medjin Y hay que esperar A ver qué sucede Con los jugadores Quien sale Quien entra Cómo se aumentó Ese mercado Cuánto trata Tener el Cali Para fichar Porque solo tenemos Michael Ortega Y pues está ahí En duda Lo de Harald Porque está teniendo Ofertas de Turquía Un equipo que recientemente Ascendió Así que pues Habría que esperar Que sucede gente Pues ahora sí Hemos llegado al final De este video No olvides de como siempre Déjenme like Comentar suscripción Sígueme en todas Mis redes sociales Twitter Instagram Youtube Twitch Ya saben Te lo dejo acá abajo En la parte de abajo En la descripción De este video Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En un próximo video Adiós Chau